Hola, mi nombre es Pablo Ángel, director de la Especialización en Tributación de la Universidad de Los Ángeles. El programa ofrece a sus estudiantes un conocimiento especializado en las principales temáticas de la tributación nacional, territorial e internacional. La especialización se caracteriza por su excelencia académica, dada por la calidad de sus profesores y por la permanente actualización de las temáticas que se están cubriendo durante las clases para garantizar siempre la pertinencia de los temas. En segundo lugar, está la permanente aplicación de los conocimientos transmitidos por parte de los profesores, de forma que, mediante metodologías activas de aprendizaje, los estudiantes puedan poner en práctica esos conocimientos. La experiencia demuestra cómo nuestros egresados están en una posición privilegiada para desempeñarse, ya sea en el sector público, haciendo parte de la administración o de la rama judicial, o en el sector privado, como asesores externos o internos de las distintas compañías en materia tributaria.